Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki Quieres un besito aún aquí Búdia flota como Narasaki Grande los motores Kawasaki Fue la ticota Jenny Llegaron los Narasaki y no le bajes El booty sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Tanta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Tanta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Wow, oh, 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 I am music El puri sobresale de mi traje No traje tantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Tú báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Wow, oh, oh, oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba Wow, oh, 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 I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Wow, oh, 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 I am music, I flow BOM DJ BOM DJ BOM DJ BOM DJ BOM DJ